Si eres extranjero y quieres obtener tu residencia permanente en Panamá, ¿sabías que lo puedes hacer en un proceso de solo 30 días? Esta información es para ti. Hay tres beneficios súper importantes para invertir en Panamá. Número uno, manejamos el dólar. Eso le da una estabilidad a la economía muy importante. Una de las economías más rápidas en recuperarse tras el COVID ha sido Panamá. Y recordar que Panamá es el hub de las Américas. Es muy fácil llegar y salir hacia otro país. Para entrar en detalles y que nuestros amigos sepan exactamente de qué se trata esta ley, coméntanos Evelyn. Ok, constantemente recibimos preguntas a través de redes, inclusive WhatsApp y nos dejan comentarios en YouTube, acerca de todo este tema migratorio de inversión en Panamá. Esta ley, el decreto 722, básicamente y sin tanta explicación legal, lo que dice es que invirtiendo una cantidad mínima de 500 mil dólares, puedes residenciarte en Panamá en un periodo no mayor a 30 días. 30 días sería el trámite para obtener esa residencia. Pero lo que tiene esta ley, que por eso es que hay que saber de leyes y conocerlas en profundidad, es que en su artículo número 10, y hago la salvedad, el artículo número 10 es de carácter transitorio, dice textualmente que durante los primeros 24 meses de promulgación de la ley, o sea que si contamos del 15 de octubre del 2020 al 24 meses después, sería 15 de octubre del 2022, o sea, el vencimiento será este año en octubre del 2022, la cifra mínima de inversión va a ser solo 300 mil, o sea que por hacerlo durante los dos primeros años de vida de esta ley, automáticamente vas a recibir una rebaja de 200 mil, ya no vas a tener que invertir los 500 mil que inicialmente decía la ley, sino que el gobierno te va a aceptar una inversión mínima de 300 mil dólares en Panamá en bienes inmuebles para obtener tu carnet de residente permanente en calidad de inversionista calificado en un periodo de 30 días. Entonces Evelyn, explícale a los amigos cuáles son las formas existentes para que las personas puedan invertir. Ok, la ley menciona cuatro puntos importantes o las cuatro formas en las cuales los inversionistas pueden llevar a cabo su trámite. La primera es por razón de inversión inmobiliaria, la segunda es por razón de inversión inmobiliaria en contrato de promesa compra-venta, la tercera es por inversión en casa de valores, y la cuarta es por inversión con cuentas de depósito. En este video solamente vamos a explicar las dos primeras, que son las que nos competen en el sector inmobiliario. Y entramos en materia a definir la primera, por razón de inversión inmobiliaria. Ok, el inversionista podrá comprar propiedades con un valor de 300 mil dólares, que puede ser fincas, apartamentos, desarrollos inmobiliarios, casas nuevas, casas de segunda, en fin, o sea, la ley no lo limita a que sea un tipo de propiedad en específica. Lo que sí dice la ley es que muy claramente que la propiedad tiene que estar libre de gravámenes, o sea, no puede tener una hipoteca. Y la segunda forma es por razón de inversión inmobiliaria con contrato de promesa compra-venta. Inclusive la ley es tan beneficiosa que ni siquiera te dice que ya tienes que haber comprado la propiedad. Te dice que con un contrato de promesa compra-venta, siempre que tú deposites el dinero en una cuenta de banco a través de un fideicomiso, entonces puedes hacer todo el trámite de residenciarte de manera permanente en Panamá en 30 días. En otras palabras, significa ponga su dinero en una cuenta en Panamá, le hago un contrato de promesa compra-venta que esa propiedad va a ser suya, instantáneamente, para no perder tiempo, usted está tramitando su residencia. Y para definir la diferencia entre de razón inmobiliaria a razón inmobiliaria con un contrato de promesa, es porque muchas veces, digamos que el trámite se puede demorar un poco más. Hablo del trámite de compra-venta como tal, no el trámite migratorio. Y al hacer el depósito en una cuenta de fideicomiso en el banco, eso básicamente es la garantía de que 30, 35, 40 días el trámite se va a dar igual, pero ya a los 30 días usted va a tener su carnet de residente permanente en Panamá. La demora que se pueda generar en el proceso de compra-venta no lo debe afectar a usted en su trámite migratorio porque ya usted el dinero lo puso en Panamá. Ahora dicen nuestros amigos, quiero invertir en Panamá. Evelyn, dame los requisitos para que ellos se vengan. Ok, los principales requisitos para hacer este tipo de trámite serían 1. Elegir una propiedad en la cual usted desea invertir y cuyo valor mínimo debe ser de 300 mil dólares. Punto número 2. La propiedad debe estar libre de gravámenes o libre de hipotecas. Me preguntan, ¿pero por qué debe estar libre de hipotecas? Porque cuando hay hipotecas de por medio, el trámite se extiende un poco más porque hay que hacer liberaciones. El punto número 3 es que usted deberá probarle como inversionista al gobierno de Panamá que los fondos provienen del extranjero, o sea que esos fondos no estaban radicados en Panamá. ¿Cómo vamos a probar esto al gobierno de Panamá? Lo vamos a probar a través de carta de banco, movimientos de cuenta, certificación de procedencia de fondos. Hoy en día la banca internacional es muy flexible en cuanto a proveer este tipo de documentos. Así pues que es algo muy fácil. Algo también que quiero mencionar es que los inversionistas podrán aplicar a este beneficio de esta ley, ya sea como persona natural o persona jurídica. O sea que si lo quieren hacer a través de una corporación, lo quieren hacer a través de una sociedad anónima, lo podrán hacer siempre que el beneficiario final de las acciones de esa persona jurídica sea el mismo que realiza el trámite. O la misma persona pues que va a disfrutar del producto de esos bienes. Y recapitulando una vez más, Evelyn, ¿cuáles son esos beneficios? Ok, recordarles que los principales beneficios es que hasta el 15 de octubre del 2020 la inversión mínima sería de $300,000. Pasado este periodo el monto sube a $500,000. El segundo beneficio es que el trámite estará listo en 30 días. El más importante de todos es que usted va a obtener su permiso de residente permanente en Panamá en calidad de inversionista calificado. Ok, ya saben, esos son los beneficios. Pero ahora hay mucha gente que ve estos videos y están en sus países, Estados Unidos, Canadá, Perú, Brasil, Venezuela. Y van a pensar, pero tengo que ir a Panamá, tengo que contactar a un abogado. Se vuelve como complicado, pero no lo es, ¿verdad? No. De hecho, el inversionista puede hacer todo este trámite estando en su país y designando un apoderado legal en Panamá que realice todo el trámite por él mientras está aquí. Obviamente deben ser abogados, idóneos, firmas reconocidas como siempre. Usted sabe, tiene que investigar, solicitar referencias. No va a poner un trámite de 300 mil dólares en manos de cualquiera. Y estando en su país, un apoderado legal en Panamá se lo hace. Todo lo podemos manejar de manera digital sin necesidad de que usted viaje. O sea, usted va a viajar cuando ya viene a recibir su carnet y a recibir la escritura de su propiedad. Entonces, básicamente usted, en este punto, usted se tiene que asesorar de la mano de dos profesionales. Uno, un abogado idóneo y un corredor de bienes raíces idóneo, que es la persona que va a encontrar para usted esas opciones de inversión. Y el abogado es el que va a hacer la parte legal. Y aquí en Prestige, con mucho gusto, le podemos hacer las recomendaciones de los abogados idóneos que pueden hacer para usted estos trámites. En otras palabras, sería así. Usted ve este video, usted se emociona, dice, me voy para Panamá, contacto a Evelyn en Huillón, veo mis propiedades, escojo una, dejo contactado al abogado, me regreso a mi país, dejo todo andando y solamente regreso a Panamá a firmar, a recibir mi residencia permanente y su nueva propiedad de inversión. Inclusive, sin siquiera viajar a Panamá, porque Panamá tiene oficinas consulares en muchísimos países y cualquier tipo de poder, el inversionista puede presentarlo ante la oficina consular de donde se encuentre, lo envían a Panamá y el abogado puede proceder perfectamente. Y para todos esos amigos que han quedado súper emocionados, nosotros tenemos también unas propiedades increíbles. Por ejemplo, hay personas que quieren tener su propio Infinity Pool frente a la playa, lo tenemos. ¿Quieres comprar una finca y tener tus propios pozos termales? Lo tenemos. ¿Quieres vivir en las tierras altas de Chiriquí, donde es el mejor clima de todo Panamá, con casas muy bonitas y en lugares muy cotizados? También lo tenemos. Así que, si necesitas ver cualquiera de estas opciones, aquí te voy a dejar los links para que los veas y si necesitas otra cosa, también nos puedes contactar y también te ayudaremos. Y ahora que estamos mencionando cosas diferentes, importantes de nuestra provincia, también cabe resaltar que ahora en Boquete hay un lugar nuevo que se llama Eco Parque La Cruz. Eco Parque La Cruz, aquí le vamos a dejar la ubicación y el Instagram de ellos para que puedan ver qué pueden hacer. Hay cosas súper interesantes, puedes tener una vista a la ciudad diferente a lo que normalmente has visto y también puedes llevar a tus hijos y pasar un muy buen rato con ellos. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal para que recibas más información. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. ¡Suscríbete al canal!